Al sonar los tambores La que goza mi cumbia Y esa negrita sabe mucho que caramba Con su pollera colora Y con el soledad y mi negrita linda me paga Con la pollera colora Como la baila soledad Con la pollera colora Esa negrita sabe mucho que caramba Con la pollera colora Como la baila soledad Con la pollera colora en medio Quiero verlo con las manos arriba Si! 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 Cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Emoción en esa verdad Ahí esa pollera colora La que goza mi cumbia Y esa negra sabe mucho que caramba, puso pollina colorada Y por eso le dice una grita linda pesada Por la pollina colorada Como caja, como la baila soledad Por la pollina colorada Me falo blanco también la goza con la baba Por la pollina colorada Y en Cuecapa ya ni se diga que caramba Por la pollina colorada Quiero ver a la mujer a mover la cadera Mover la cadera ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! Y por eso le dice una grita linda pesada Por la pollina colorada Como caja, como la baila soledad Por la pollina colorada En gorra nuevo también la goza con la baba Por la pollina colorada Hay en povas rubias ya ni se diga que caramba Por la pollina colorada ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero ver a las mujeres Bájame la música, bájame la música Bájame la música, bájame la música Bajito, bajito, bajito Má bajito, más bajito, más bajito Cuando yo diga estos coros Quiero la participación de ustedes Sale Las mujeres primero Y siempre van a ser las mujeres ¡Ey! ¡Las mujeres! ¡Ey! ¡Las mujeres! ¡Ey! ¡Las mujeres! ¡Ey! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las manos arriba! 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 La cadera, la cadera, la cadera Y por eso le dice mi negrita linda me paga Con la pollera colorada Ojo, ajá, como la baila soledad Con la pollera colorada Esa negrita como huele la cadera Con la pollera colorada O aquí, vaya, como la baila soledad ¡Sala con la noche!